El día ha terminado, pero es solo el comienzo de la noche. Tengo una sorpresa para noche. Una pequeña jeringa de succión. Esta jeringa de succión será un gran despertador. Ahí tienes. Diviértete despertando anoche. Levántate y brilla. Cállate, alarma. ¡Ah! ¡Está mojado! A Día le encanta tomar el sol. Cuidaré de ella para que esté cómoda y suave. Le pegaré cinta adhesiva de doble cara a su toalla. Hola, noche. Será un gran día. ¿Qué es esto? ¡Ayuda! Mi toalla se atascó. ¡Quítala! Aquí viene la secuela. Peguemos a Día a la silla. Finalmente me despegué. Muy gracioso, noche. ¡Oh, no! Ahora la silla se me ha pegado. Buenas noches. Cuidado. Relleno blanco de Oreo. ¡Ew! Yo no como eso. Lo comeré. Gracias. Día todavía está dormida. Excelente. Reiniciemos su alarma para que suene unas horas más tarde. Y colgaré un cielo estrellado en la ventana. ¡Buenos días! ¿Todavía es de noche? Aún no son las seis de la mañana. Significa que puedo dormir. Hola, ¿dónde estás? Nuestra reunión comenzó hace una hora. ¡Ups! Me quedé dormida. Día hace que noche se duerma de nuevo. Oye, todavía no he terminado. Eres tan aburrida. Sin embargo, este es un gran momento para una broma. Cambiaré el protector solar de noche. Vierta pegamento blanco en un tubo de protector solar limpio. Dilúyelo en agua. Oye, noche. No olvides ponerte protector solar. Y puedes seguir durmiendo. Gracias por cuidarme, Día. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, bombón. ¿Qué pasa? ¡Mi piel! ¡Se está despegando! Como si fuera un zombi con una quemadura de sol. Noche está cosiendo su sombra. ¡Oh! Una aguja y hilo están listos. Es hora de una broma. Oops. Coseré la sábana y la manta de mi compañera de cuarto. Tía, te hice un verdadero capullo. ¿Lo disfrutarás? Hora de levantarse. Oye, ¿qué le pasa a mi manta? Soy un superhéroe. Mujer de manta. Fue un día difícil. Y mi teléfono murió. Tengo que cargarlo. ¿Dónde está el enchufe? Aquí está. Rodando hacia ti. ¿Qué? ¿Realmente funcionó la sandía? No está mal. Quiero intentarlo. También carguaré mi teléfono con esta sandía portátil. Hoy ha sido agotador. Necesito silencio. Buenas noches. ¿Qué está pasando? Deja mi música nocturna en paz. Esto es demasiado fuerte. ¿Sabes, compañera de cuarto? Solo estoy comenzando. Mira quién habla. Tortura con luz. Recuperarás tu música por la mañana. Buenas noches, noche. No dormí lo suficiente. Son las 10 de la mañana. Es demasiado temprano. Aquí hay un impulso de energía. Día congeló una broma especial para noche. ¿Dónde está mi traje de baño? Aquí tienes. Lo he estado congelando toda la noche. Pon un traje de baño de dos piezas en dos recipientes. Cuálgalos en palillos. Cubre con agua y congélalo. ¿Qué? ¿Mi traje de baño está congelado? ¿Cómo lo saco de ahí? Voy a tomar una siesta mientras mi traje de baño se derrite. Tía, diviértete cepillándote los dientes. Corta un tubo de pasta de dientes vacío y límpialo. Vierte mayonesa. Envuelve el borde del tubo en papel pergamino. Y sellalo con una plancha. Buenos días. Necesito lavarme los dientes y refrescarme. Esta pasta de dientes tiene un sabor extraño. Como a mayonesa. También podría desayunar. Hora de levantarse. Es un nuevo día maravilloso. Buenos días, Sol. ¡Ah! ¡Es tan brillante! Llévatelo. Noche, lo siento. Aunque, podemos tener un pequeño espectáculo de luces. Día, noche. Día, noche. ¿Dónde están mis lentes? Eso está mucho mejor. Este día de nuevo. ¡Qué lindo día! Me pondré mi camisa blanca favorita. ¡Gracias! Dobla una pieza rectangular de tela por la mitad. Cose el borde exterior con una máquina de coser. Colócalo en la manga de una camisa y cóselo al puño para que sea invisible. ¡Eso es imposible! ¡Oye! ¡Qué le pasa a mi camisa! Las mangas son infinitas. Y ahora se pondrá aún mejor. Día, qué linda camisa. Día, qué linda camisa. Oye, estoy atascada. ¡Ayuda! Día, ¿qué le pasa a tu teléfono? ¿Cómo puedes mirarlo? Lo arreglaré. El modo oscuro es popular ahora mismo. Activemos el modo nocturno. Y baja el brillo. Ahora está mucho mejor. ¿No te gusta? Un coco dulce. Voy a buscar algo para abrirlo. Mmm, un coco. Es brillante como un día soleado. Agregaré un poco de Nutella oscura. Rompe un coco. Llénalo de Nutella. Pon Nutella en el borde y conecta las mitades. ¡Listo! Aquí está tu coco. Coco, ven conmigo. Lo abriré y disfrutaré de la pulpa blanca. ¿Qué? Está oscuro. ¿Es viejo? ¡Ew! Día, no pongas esa cara. Deberías probar mi postre de chocolate con coco. Esto es delicioso. Noche ama mucho el negro. Hice slime negra especial para ella. Mezcla maicena con loción corporal. Agrega detergente para la uva vajillas y pegamento de slime. Agrega una gota de colorante de alimentos negros. Revuelve y agrega bórax. ¡Haz slime negra! ¡Nah! Vamos a necesitar más slime. Eso es mejor. Decoremos las sandalias de noche con slime. Haré una capa más gruesa porque soy generosa. ¡Listo! Tengo que levantarme. ¡Ew! ¿Qué es esto? Venom estaba usando mis sandalias. Repugnante. ¿Te gustaron las chicas diurnas y nocturnas? Entonces comenta a continuación y cuéntanos qué bromas te gustaron más. ¿Un traje de baño helado? ¿Un cargador de sandía? ¿O una camisa de mangas infinitas? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas y divertidas bromas de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!